¿Y sabe qué me gusta, familia? Que lo sigan haciendo. Es que lo siguen haciendo y no le han dado tregua al que está sentado en Miraflores solo para medio opinar. Pero ¿cómo los tiene a esos personajes de verdad brincando de un lado al otro? Y es que siguen haciendo y diciendo y colocando al dicta de Miraflores en tres y dos. Así como lo escuchas. El gran país, el gran país sigue diciéndole al dicta de Miraflores Venezuela merece eleglibres y transparentes porque en Venezuela tienen mucho tiempo sin eleglibres y transparentes. No las tienen. Brian Nichols sigue dando de qué hablar y no se cansa de decir quién es el dicta de Miraflores. Y ahora más que nunca con el informe de la ONU. Lo que al gran país le respeta en este momento a Colombia es que su presidente fue escogido democráticamente. ¿Sí? Incluso le respeta la decisión de tener de amigo al dicta de Miraflores. Pero no se puede negar que hay una dicta en Miraflores. En una entrevista al margen de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas Nichols respondió preguntas a varios medios sobre algunos de los temas que más interesan en la región como la situación en Venezuela, Nicaragua y el FICO. Los países son soberanos, pueden hacer sus relaciones diplomáticas con los países que estimen convenientes. El presidente Petro Petrovsky, que por cierto, su parte estuvo solo, sí, así será el apoyo, lo dejaron solo. Ha sido muy claro en que quiere cambiar la política en ese sentido. El gran país añadió, lo importante es que el pueblo venezolano recupere, tenga la misma opción de escoger sus líderes a través de él libres y transparentes. Así como los colombianos también han tenido la oportunidad algo que Venezuela tiene más de 15 años sin estas oportunidades. Nichols dijo que el enfoque del gran país es que la oposición y el régimen de Venezuela se sienten a negociar. Ustedes saben que para nosotros, los venezolanos, un grupo, no todos, no estamos de acuerdo con estas negociaciones porque están negociando rojos, claritos, rojos, rojitos. Aparte debería haber una delegación mínimo de uniformados, de padrinitos, porque ¿qué es lo que sucede? Y es algo que voy a traer más tarde. Es más, voy a hacer un leve comentario. Los uniformados, como ya lo sabemos, no están de acuerdo, pero lo mantienen al dicta de Miraflores. Paradójico. Pero muy, muy atentos. Nichols dijo que el enfoque del gran país es regresar al gobierno y a la oposición de Venezuela a la mesa de negociaciones. Sin embargo, también está haciendo todo lo posible para liberar a Venezuela del dicta de Miraflores. Así como lo estás escuchando. Así como están las cosas. Y al dicta no le gusta. La ONU dio su punto de vista. Ahora es el momento. Si te gusta la información, te invito a compartir, multiplicar y extender. Gracias por llegar hasta este punto, por ser parte de nuestra hermosa familia. Y si hoy nadie te lo ha dicho, te lo tengo que decir porque no es el momento de rendirse. Has llegado muy lejos. Has llegado demasiado lejos. Y estás donde estás. Gracias a tu esfuerzo. Gracias a que no has estado sola. No has estado solo. No te rindas. Nada te puede detener porque tú sí puedes. Solo tú tomas la decisión de achantarte y echar para atrás o de seguir adelante. Cueste lo que cueste y sea lo que sea y pase lo que pase. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.